Y lo de Charlin, ya hablé con Leo, nos vamos a juntar, vamos a hablar con Charlin, no es cortar la libertad de expresión, al contrario, es una… platicando ahorita lo que platicaba aquí nuestro compañero de la pasión que hay aquí cuando hay una derrota, hay una frustración, hay una respuesta, yo siempre digo que hay que tener esa administración de la pasión en esos momentos, obviamente ella sale y habla, viene derrotada, con un fracaso, frustrada por lo del mundial y obviamente hay que escucharla, oírla, Leo va a platicar con ella, yo mañana voy a juntar con Leo Cuellar y no hay nada de eso de que está fuera de la lista y que estaba en la lista y que ya la quitaron, eso no sé de dónde salió, pero yo hablé con Leo, no hay nada de eso, todo el mundo tiene la libertad de expresión, la libertad de expresarse, puede haber momentos, puede haber formas, puede haber tiempos.